hola buenas tardes a todos no sé si se puedan incorporar personas en línea porque la conexión no ha estado del todo buena de hecho no sé si se está escuchando lo que estoy diciendo pero igual voy a ir hablando y según se vayan incorporando las personas pues bueno, ya miran diciendo ustedes si lo escuchan en fin, si me están cortando, lo que sea antes de comenzar con los temas de hoy los temas que quiero conversar con ustedes que son temas de honestidad más que todo son temas de sinceridad quiero ratificar mi agradecimiento a las personas que viéndome incluso en mi peor momento de la manera más angustiada de la manera yo, yo, a mi criterio vulgar aún así no han dejado de apoyarme no han dejado de compartir no han dejado de mandarme mensajes de aliento es más, a las personas que me ven en la calle y me han dicho que cuando tengan un problema de esta naturaleza vaya para sus casas a los amigos de mi papá a los amigos de mi mamá a mi propia familia a los amigos de mis suegros a todas esas personas quiero darle las gracias a personas que yo no conocía que son mis vecinos y yo no los conocía porque quien me conoce sabe que tengo una vida súper rutinaria que entro y salgo con los niños y la mayoría de las veces yo ni conozco a mis vecinos y aún así esas personas se ofrecieron a brindar su casa cuando hubiese un problema de esta naturaleza a esas personas tengo que darle las gracias pero más que darle las gracias tengo que decir que me quedo sin palabras el grado de solidaridad y de empatía que llegan a sentir las personas conmigo pero bueno deben entender también que hay situaciones en las que uno puede salir corriendo cuando te quitan la luz y no tienes como cocinar hay situaciones en las que sí puedes salir y buscar auxilio y otras en las que es peligroso buscar auxilio esa fue mi situación el lunes mi situación del lunes fue que yo llegué a mi casa de hacer trámites a las 2 de la tarde y ya no tenía corriente todo alrededor de los 4 edificios donde yo vivo porque yo vivo en un placer donde hay 4 edificios edificios que son de construcción de microbrigada no es nada especial no es nada del más allá que mi papá por ser un muy buen trabajador se lo otorgaron pero se lo vendieron porque sé que hay quien por ahí le gusta decir que por qué te quejas si a ti te dieron casa no a mi nunca me han dado casa ni a mi papá le han dado casa a mi papá le vendieron una casa en un momento que por estímulo tenía una reducción del precio con respecto a como otra persona pudiera comprar una vivienda y bueno eso sí mi papá siendo un ser súper agradecido lo agradeció y nosotros que somos una familia decente la pagamos mis padres son propietarios de la casa donde yo vivo soy única hija no me siento como una agregada ni como una recogida pero esta no es mi propiedad esta es la propiedad de mis padres cuando llego a mi casa viendo todo el alrededor con luz mi casa ya no tenía corriente y por supuesto yo asumí que no tenía que ver con el ciclón sino que tenía que ver con un disparo del circuito que muchas veces yo les puedo enseñar mis reportes a la compañía eléctrica eso pasa constantemente en un día me pueden quitar la luz no sé tres, cuatro veces de madrugada de día y siempre me dan la misma respuesta es un disparo del circuito por sobrecarga en el sistema debe venir en poco tiempo y yo tengo paciencia pero ¿qué pasó el lunes? el lunes pasó que no era un disparo del circuito era un problema en el transformador pero era un problema que yo no podía reportar ¿por qué? porque no contestaban los números de la empresa eléctrica entonces cuando yo no tengo luz yo tampoco tengo mecanismos para cocinar no los tengo porque yo cocino con corriente y yo quiero que después del día de hoy eso sea una cosa que le quede claro a todo el mundo que la forma de cocción que no tengo yo que tienen los 58 núcleos es la corriente por eso por eso mis tarifas de la corriente están por las nubes porque yo todo lo hago con corriente mi cocina de inducción es un dragón porque yo la enciendo más o menos a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche todavía yo tengo la cocina encendida ¿por qué? porque yo tengo que hervir agua porque tengo tres niños chiquiticos y tengo que hervir agua porque vivo en un país tropical donde las probabilidades de enfermedades diarrecas agudas por consumo de agua sin hervir son mayores y entonces eso me obliga a hervir el agua pero para bañar a mis niños yo tengo que usar un calentador eléctrico porque yo no tengo gas son tres niños asmáticos que en un tiempo de lluvia no los puedo bañar con agua fría aunque me gustara y como eso les puedo mencionar miles de ejemplos de cómo cuando en mi casa no hay corriente el hogar se vuelve inmediatamente inhabitable por ejemplo el hecho de que yo no puedo bombear agua para los tanques del edificio porque yo no vivo en una casa particular con tanques elevados el otro día les dije que vivía en un patio con cuatro losas eso es literal en mi patio no cabe un tanque yo cuando me quitan la luz tengo que correr a coger unos cubos de agua y llenarlos de agua y ponerlos en el patio pero fíjense yo no les estoy diciendo esto para verme como una víctima delante de otras personas porque hay otras personas que están en peor condición que yo y yo lo sé y yo lo sé porque muchas veces les he dicho que yo nací y me crié toda mi vida en un solar que no me da vergüenza decirlo ninguna yo creo que es un mérito crecer en una ciudadela con los problemas sociales que eso implica con el hacinamiento que tiene con la marginalidad que muchas veces las caracteriza y mantenerte siendo una persona decente y tratar de encontrar tu éxito tu camino por medio del estudio y el trabajo honrado para mí yo eso siempre lo he visto como un mérito nunca lo he visto por eso hablo de eso con total naturalidad porque eso para mí no ha sido un impedimento todo lo contrario me ha ganado de fuerzas de querer salir adelante y además esos fueron los valores que me transmitió mi familia de aquí se puede salir y se puede salir honradamente con decoro con dignidad con trabajo se puede trabajar y yo siempre aposté por eso ese día a mí la desesperación me ganó el martes a mí la desesperación me ganó porque en pleno ciclón cuando ya no me habían puesto más la luz y los niños llevaban casi 24 horas sin poderles dar comida sólida comida que además nadie sabe si yo tengo dinero o no tengo dinero para comprar un paquete de galletas los que me recomendaron que tenía que haberme armado para el ciclón ustedes no saben con qué dinero yo cuento pero bueno yo le había dado a los niños otros alimentos pero llega un momento en que tienes que dar comida sólida súmenle a eso mi preocupación no solo de que los niños llevaban desde el lunes a las 2 de la tarde sin comer nada sólido sino además mi preocupación de que la comida que tenía en el frío se me fuera a echar a perder o que ya llevaba casi 24 horas sin corriente y no la podía cocinar porque como no tengo gas corría tremendo riesgo de que se me echara a perder la comida y en medio de esa situación tener que salir de mi casa con 3 niños chiquitos en un ciclón lloviendo con el riesgo que una de las primeras medidas de la defensa civil es que no te muevas de la casa que no te muevas porque el viento puede tumbar un árbol es una manera de evitar los accidentes te puede caer una por arriba una teja de un techo la tapa de un tanque sin contar la lluvia y los relámpagos los truenos los rayos o sea yo estaba sometida a una situación de peligro si salía pero más que yo los niños los niños estaban sometidos a una situación de peligro incluso si me iba en el carro incluso si me iba en el carro aún así por las inundaciones por la lluvia corría peligro y aún así tuve que salir porque era eso o que los niños no comieran en horas y además me tenían loca loca porque mami tengo hambre mami no puedo más mami cuando viene la luz mami necesito comer un niño de cuatro años no entiende cuando tú le dices que no hay corriente y por eso no le puedes dar comida o que no hay corriente y se te acabó el agua hervida y ya no puedes tomar agua eso no lo entiende un niño de cuatro años ni de seis ni de nueve eso no lo entiende un adulto le cuesta trabajo entenderlo un niño sencillamente no puede con eso y yo me fui así mismo para la casa de mi prima y desde ahí hice el post publicación en la cual no ofendía pero se notaba mi enojo mi enojo de que todas las veces que yo he abogado por tener una fuente de cocción de los alimentos para mí sí y para los otros 57 núcleos y para las otras 11.000 familias de La Habana ha sido porque este tipo de situación uno no espera que le pasen para encontrarle una solución entonces yo no entiendo y nunca voy a entender cómo el mismo ministerio agrupa las dos empresas y entre las dos empresas no hayan llegado a un consenso de cómo aliviar el problema de esas familias eso yo nunca lo voy a entender por eso cuando los comunistas bombardearon mis redes sociales los que se llaman comunistas porque aquí hay de todo aquí hay gente que se llama de todo y después son los que les da la gana pero los que se llaman comunistas los defensores mire les voy a poner un nombre mejor los defensores de lo mal hecho porque eso es mal trabajo un ministerio dos empresas o tres empresas y entre ninguno han llegado a una conclusión que pueda darle protección al ciudadano que pueda minorar las tarifas de consumo eléctrico nada en silencio total eso es mal trabajo entonces los defensores de lo mal hecho en lugar de ir a mi post como una persona una persona que ahora no recuerdo ni su nombre y se lo agradezco fue a mi post a darme números alternativos de la empresa eléctrica para que yo pudiera comunicarme y hacerle llegar la información de lo que estaba pasando que llevábamos 24 horas esa persona gracias pero tampoco contestaban esos teléfonos pero está quien entra al post y reconoce en esto una forma de mala gestión administrativa que no se hace bien el trabajo porque hay muchas personas que no tienen interés en su trabajo que van a los trabajos con un interés que no tiene nada que ver con su contenido de trabajo con su objeto social y entonces las personas se sienten con la libertad cuando ven este tipo de situaciones de hacer críticas adelante pero también están las personas que se toman el trabajo de como no pueden con el mensaje atacar al mensajero pero atacarlo atacarlo diciéndole excéntrico diciéndole egoísta individualista todas esas cosas y eso unido a mi malestar de ver a mis niños salir bajo un ciclón para la casa de mis primas si es verdad no para la casa de una extraña para la casa de mis primas que con cariño los atiende siempre los recibe con los brazos abiertos y se quita la comida de ellas y se las da a ellos pero ver a mis tres niñitos salir llorando en un ciclón para otra casa poniendo en peligro la vida de mis tres niños por mal trabajo de terceros y la justificación de lo injustificable de un montón de gente de unas cuantas gente dispuestas por defender a cualquier precio a ver este tipo de situaciones en la que corren en peligro niños verlos atacarme me disparó como una cafetera sacó lo peor de mí yo no tenía internet porque no tenía luz cuando me vuelvo a conectar veo las noticias y veo que habían hecho una noticia sobre mi post noticias que tenían como titular que mis niños se morían de hambre si entrabas a la noticia te dabas cuenta de todo el contenido de la noticia pero imagínense yo no puedo controlar tampoco lo que dice la prensa como lo dice yo controlo lo que yo digo cuando digo algo desatinado me disculpo y yo estaba molesta muy molesta pero sobre todo estaba molesta por las personas que se acercan con dos objetivos uno esos que justifican lo injustificable y que me dieron consejos de cómo sobrevivir al subdesarrollo sin ponerse en mis zapatos sin ponerse en mi lugar dando consejos yo no necesito que me den consejos yo lo que necesito es no sacar a mi familia en pleno ciclón para la calle porque no tenga como cocinar y después estaba el segundo piquete que ahora se ha vuelto moda que haya personas que con cualquier cosa que yo publique del tipo que sea y todos saben que últimamente lo que yo publico tiene un contexto social muy marcado entran y me ponen que yo soy una chivatona de hecho si ustedes van a mi post del día del fin de curso de la graduación de cuarto grado de María Amelia mi hija ustedes pueden entrar ahí y ver que hay frescos frescos que me escribieron que ella no va a ser músico ella va a ser chivatona como yo ¿de dónde ustedes sacaron que yo soy chivatona? ¿cómo ustedes pueden demostrarlo? ¿alguna vez alguien ha podido alguien le ha quemado un agente infiltrado a la seguridad con pruebas no que la seguridad lo haya quemado alguien de ustedes que tienen esa boca tan grande ustedes tienen pruebas de que ustedes han quemado a un agente porque eso yo nunca lo he visto eso yo nunca lo he visto pero la mejor parte de la película saben qué cosa es que pueden decir lo que quieran de mí pero yo no milito en ningún lado por tanto yo no conozco información de nadie eso es lo mejor ustedes saben que ha habido personas que se han acercado a mí para invitarme a participar en sus movimientos de activismo político y los que lo han hecho saben que esto que estoy diciendo es verdad y no voy a mencionar a nadie pero esas personas saben que yo les he dicho que no porque una de las maneras que yo entiendo en las que me puedo cuidar de no dañar a un tercero es no saber nada de él yo no puedo delatar nada de nadie porque yo no sé nada de nadie y aún así eso ese ese canto de sirenas sigue sonando pero ustedes saben por qué ese canto de sirenas ha sonado porque a ese grupo de influencers al que yo me dirigí ese martes han hecho popular el desprestigio con respecto a mi persona en ese sentido y entre esos influencers están que han sembrado la duda Alexander Otaola ¿cómo se llama el programa? Juntas y Revueltas no me sé los nombres de ustedes exactamente Liu Santi Esteban y Ana Olema ustedes ¿quién más? la señora de las emociones ustedes han sido ustedes los que han dejado entrever cómo mi discurso está permeado de información como si yo fuera un agente de opinión como les gusta decir ustedes y aquí voy a la segunda parte antes de entrar en tema Otavola yo sí les debo una disculpa a los que me siguen a las personas que me siguen con fidelidad con lealtad que eligen creer en mí hasta cuando me ven en mi peor momento ustedes se merecen que yo me disculpe porque yo no soy una persona vulgar yo no soy una persona chusma a mí no me gusta la chusmería una de las cosas que más detestaba de tener que vivir ahí en consulado donde adoro a las personas pero una de las cosas que más yo sufría era el tratamiento chusma de algunos de mis vecinos tampoco de todos de algunos a mí no me gusta pero ese día yo estaba tan cansada de los meses que llevo aguantando por no poner un pares desde el primer momento que las cosas han llegado a este punto al punto de yo tener que decir groserías que normalmente yo no diría y aún así aún así con 25 minutos de directa en las que también me dirigí a una parte del pueblo y lo dije dije ustedes que me dan consejos de cómo sobrevivir al desarrollo yo no quiero ser como ustedes no me quiero parecer a ustedes ustedes son unos carneros esos que se meten conmigo los que no se meten conmigo saben que estoy dispuesta a extender la mano en cualquier momento porque además me han visto hacerlo no es que lo diga es que me han visto hacerlo me han visto esos esos se merecían que yo les dijera lo que les dije con eso si no me disculpo porque esos me ofendieron primero ustedes me ofendieron primero y vuelvo y retomo en 25 minutos de directa le dediqué 15 segundos a otra ola tú y yo sabemos y el internet tiene memoria que no me va a dejar mentir que desde el 19 de junio de 2022 tú estás afirmando que yo tengo servicio de gas en mi casa mentira que utilizaste para demostrarle a las personas primero primero tu primer intento fue demostrar que el niño que no llora bueno pues es el niño que no mama que si te quejas los problemas se solucionan ese fue tu primer intento pero después cambiaste el discurso y lo pasaste a que yo me había callado porque ya tenía servicio de gas pero te informaron mal y desde el principio debí haberte parado los pies pero no lo hice porque pensé que en algún momento de las tantas veces que las personas seguían reproduciendo que yo no tenía gas que tus mismos seguidores entraban y te ponían en el post estás equivocado no tienes servicio de gas de la vez que es Lucio en el mañanero te lo dijo frente a todos yo pensé que en algún punto te iba a llegar el convencimiento pero no te llega ¿sabes por qué no te llega? porque la mentira es deliberada ay no se limita a ti la mentira no se limita a ti la mentira es extensiva y una mentira repetida muchas veces señores se vuelve una verdad por eso yo sé que muchos de ustedes me han pedido que no llueva sobre lo mojado que le dé paso que no le conteste que lo que está buscando es esto este conflicto pero ¿qué pasa? que yo soy de las personas que piensan que uno no se deja faltar el respeto por nadie y yo le he pasado a ese señor por alto demasiadas faltas de respeto cuando me dijo egoísta e individualista porque defendí a Jordanka sin mencionarlo a él porque para defender a una persona no hay que heredir a otra cuando me dijiste mentirosa cuando me has dicho a gente de opinión cuando has dicho que trabajo para el G2 eso no son solo faltas de respeto eso pone en peligro mi vida en Cuba y tú lo sabes ¿qué digo mi vida en Cuba? si mañana me voy de Cuba y alguien cree realmente que yo pertenezco a la seguridad eso a mí me puede costar la vida la mía y las de mis hijos pero a ti no te importa ¿tú sabes por qué a ti no te importa? ¿tú sabes por qué tú hablas con esa que no es libertad de expresión con esa libertad de agresión con esa ligereza porque desde donde yo estoy no puedo hacer nada lejos de acusarte de mentiroso patológico de narcisista y no continúo por esa línea lo voy a dejar ahí no puedo hacer nada porque desde aquí yo no te puedo demandar demandar porque ese día te dije en 15 segundos 15 segundos que la próxima vez que tú dijeras que yo sí tenía puesto gas yo te iba a acusar de difamación para acusar a mí no me hace falta ir a un tribunal de justicia o taola parece que el verbo ya no se te está conectando con las fibras neuronales estás fallando consciente o inconscientemente te iba a acusar de difamación porque eso es una difamación pero no te fue suficiente tú seguiste tú te fuiste completo con el post que hiciste hoy en la mañana con ese post te fuiste completo tú te piensas que aquí lo que hay son anormales bueno tú sí te lo piensas tú sabes por qué tú te lo piensas porque tú te has diosificado porque tú tienes un grupito alrededor tuyo que te endulce el oído tanto es así que tú maltratas a tus propios trabajadores visto por todos pero además tú sí te piensas que nosotros somos anormales porque tú has entrado a mis posts y le has dicho a las personas que dónde dejaron el cerebro en la selva del Darién a tus coterráneos a los 300.000 que entraron por la frontera sur que de paso te digo otra ola forman parte de ese electorado que tú estás promoviendo mi vida tú estás llamando a las personas que mañana tú quieres representar imbéciles tú en mis publicaciones lo has hecho por la sencilla razón de que las personas han salido a defenderme de tu lengua viperina y tú les has dicho pero ¿dónde de quién sembró la idea de que yo yo estaba en contra del exilio fuiste tú porque tú eres tan egocéntrico que tú te crees el exilio tú otra ola te has sentido el exilio pero ¿quién te dio esa cartela a ti hijo? tú sabes cuántas veces alguien ha salido así y ha dicho hashtag yo soy Amelia ¿cuántas veces ha pasado eso? y yo lo he visto tú sabes cuántas veces ha habido personas que me han dicho que yo soy su Mariana y tú sabes cuántas veces yo he dicho que no me gustan los títulos yo no hablo yo no hablo yo no hablo por nadie yo hablo por mí desde mi experiencia desde lo que yo sé desde lo que yo he vivido desde ahí hablo yo por mí no para mí porque cuando yo hablo cuando yo hablo eso le sirve a otros así que hablo para mí y para otros pero no hablo en nombre de otros no me digo yo represento a las madres cubanas no yo soy una madre cubana una más una madre cubana más y no podría mirarme en el espejo y educar a mis niñitos si yo hoy no le dijera a todos estos frescos que se paren ya los pies conmigo hasta ahí paren los pies conmigo no hablar de mí sino de seguir difamando que mi opinión no les gusta no ustedes tienen toda la libertad el libre albedrío que los acompaña de no estar de acuerdo con mi opinión y me pueden hacer críticas además constructivas las que ustedes quieran públicas o privadas hoy Luis Dener sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto porque Luis Dener me hizo una crítica acerca de el desánimo de como las palabras de uno pueden desanimar a otros y yo fui receptiva y otros saben que me las han hecho y he sido igualmente receptiva y he sido agradecida me las ha hecho no sé personas que que estimo y luego personas que no conozco ayer me la hice yo a mí misma no necesité que nadie me hiciera cuando me escuché en la directa y dije esa vulgaridad no soy yo y las personas necesitan que les pida disculpas porque no podría dormir con la conciencia tranquila sabiendo que dije algo que yo misma critico ahí sí ahí sí pero paren de difamar ya pueden parar la difamación y la falta de respeto yo no te la puedo permitir el post que publicaste hoy si fueras un caballero que no lo eres ni sabes cómo serlo lo más inteligente y lo más educado y lo más caballeroso sería decir esto estaba de más esto estaba de más solo para que quede claro y en mis palabras del tema Cuba puede hablar a favor o en contra del sistema imperante político de Cuba todos los cubanos dentro o fuera de Cuba eso señores es libertad de expresión que usted pueda hablar así a favor o en contra desde cualquier latitud es su derecho natural ese es su derecho natural lo que no es su derecho natural es decirle a los demás cómo cuándo y dónde hablar qué decir cómo decir cuándo decir qué hacer cómo hacer porque si usted tiene libertad de hacer lo que usted desee los demás también la tenemos tenemos la misma libertad de decidir cómo cuándo dónde por qué para qué para quién a quién con quién tenemos las mismas libertades las mismas entonces cuando usted se viste de la bandera de la democracia usted primero tiene que ser democrático usted no enseñes a los demás ser algo que tú mismo no eres no puede seguirte parando no es que el de afuera no tenga derecho a hablar no, 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 no lo que no tiene derecho es a decirle al de adentro así, descerebrado porque no haces o dices lo que yo pienso de que el que habla tú le digas no, no, no es suficiente tu opinión puede ser que yo no soy el camino fíjate Brian Infante lo sabe ¿verdad Brian? que hiciste un post bueno, tú no algún seguidor tuyo hizo un post sobre tus palabras diciendo que mi mentalidad no era el camino ¿y qué pasó Brian? ¿la emprendí contigo? ¿alguna vez he sido irrespetuosa contigo? esa es tu opinión yo te la respeto yo te la respeto pero tú tienes que respetarla de los demás también cuando te dicen móntate en un avión y hazlo tú mismo porque tú les das esa libertad cuando tú los criticas de esa manera les das la libertad de darte esa respuesta pero entonces viene la justificación no, yo no puedo porque a mí no me dan entrada o yo no tengo ¿por qué? total que eres tú el que está pasando trabajo yo solo te apoyo bueno, si tú si tú apoyas si tu opción es apoyar tú tienes que dejar que el de adentro haga lo que quiera cuando quiera como puede con quien quiera así y vivir con eso y vivir con eso y animarlo sí pero animarlo no es decirle bruto, animal, imbécil carnero, descerebrado y esos son vocablos que se manejan con mucha frecuencia con mucha con muchísima y el de adentro tiene el derecho de hacer o de no hacer y muchas personas me han dicho por el privado por ejemplo el problema es que ustedes tienen que escucharnos porque nosotros tenemos una visión diferente desde afuera las cosas se ven diferente y yo digo bueno pero es que eso es una calle de dos caminos ustedes también tienen que escucharnos a los que estamos adentro desde adentro hay que escuchar y eso es una tarea que yo sí he tenido si de algo me ha servido no moverme este año de aquí ha sido conocer a las personas y conocer su proyección cuál es yo he bajado las escaleras casi todos los días que se me ha sido permitido y las personas en la calle me paran porque me conocen les digo para aquellos que piensan que estoy buscando protagonismo que lo mejor y lo peor que me ha pasado ha sido esa directa porque mi vida privada ya no es privada es pública todo el mundo la conoce mi vida aquí en Cuba todo el mundo la conoce y las personas me paran en la calle y me dicen cosas así como que me admiran que me respetan que respetan mi honradez mi honestidad mi transparencia que respetan mi valentía que a día de hoy no me considero una persona valiente señores vaya les hablo con el corazón en la mano me considero normal un ser humano normal una mamá que tiene tres niños y viéndose ahogada por la situación social y económica de Cuba situación que es real y es objetiva explotó y explotó donde creyó que la iban a escuchar y las personas me paran en la calle para decirme todo eso y justo después de contarme a veces sus problemas como si yo fuera una especie de analista social como si yo pudiera salvarlo de algo cosa que no es justo después las personas me explican todas las razones por las que ellos no lo hacen todas y si eso hoy desanima si ustedes sienten que esto es una manera de desalentar miren señores si ustedes se sienten desalentados por eso que diré yo que tengo que estar aquí y vivir con el hecho de que pueden no hablar por mi de que no han hablado por mi de que hay gente que adentro conociéndome fíjense esta salla no le sirve al que si lo ha hecho y al que me ha apoyado esto no es con ustedes pero yo he tenido que vivir con el hecho de que a mi me puede pasar de que puedo terminar presa y nadie salir por mi pero no nadie los influencers que normalmente apoyan yo digo aquí aquí yo he tenido que vivir con esa idea entonces si ustedes creen que eso a ustedes los desalienta como me sentiré yo que podría pasarme si ustedes quieren creer que el discurso está contaminado por cualquier intervención de esas veces que me han citado o cualquier tipo de temor ustedes tienen la libertad de creerlo tienes que ir para allá papi aquí no pueden creerlo si ustedes quieren creer eso pueden creerlo pero crean también que yo estoy aquí adentro estoy aquí viviendo hace cuánto tiempo ustedes no están aquí hace cuánto tiempo ustedes no se reúnen así con el pueblo en la calle conversan con ellos en una esquina ¿hace cuánto tiempo no les pasa eso? Luis ¿hace cuánto tiempo no te pasa a ti? yo sé que mantienen las comunicaciones pero ¿hace cuánto tiempo no chocan con gente que no conocen y les dicen eso en su cara? hace tiempo bueno eso está pasando en Cuba cuando yo hablé de la indolencia y del individualismo me refería a eso me refería a que adentro aquí adentro yo no puedo hablar de afuera porque yo no estoy afuera no cuestiono la gestión de los de afuera es más la inmensa mayoría de los de adentro no conocen la gestión de los de afuera no la conocen porque es que esto este espacio en el que yo estoy utilizando mi dinero mis recursos para hablar todo el mundo no tiene acceso a eso todo el mundo no puede hacerlo y a veces hay programas de ustedes que duran horas horas y la gente no puede verlo la gente no puede verlo pero la gente me para a mí en la calle entonces tienen que creer en lo que les estoy diciendo cuando les estoy diciendo que hay de todo que hay de todo en la vida del Señor que hay oportunismo porque pasa en momentos de crisis emergen los oportunistas que hay temerosos la gente que a mí me escribe y me dice mija yo no puedo hacer eso que tú haces porque yo vivo agregado en casa de un comunista y me vota o yo tengo a mis hijos estudiando en la universidad y no no porque capaz que me lo señalen porque incluso la gente le temen a los desconocidos o sea asumen que algo alguna repercusión va a tener quizás por eso no se crea que yo no he terminado presa debe ser por eso porque asumen que me debería en este punto ya haber pasado algo que ojo me han citado y cuando me citaron Luis cuando me citaron no solo conversaron conmigo ustedes saben como yo me fui de ahí ustedes saben lo que yo sentí ese día ustedes saben lo mal que se siente un ser humano que ha sido correcto eso no tiene explicación la manera en la que te sientes no tiene explicación y salir y ver que hay personas que digan que es mentira y llamar a gente que tú quieres y que conocen de la ley y que te diga no me puedo arriesgar por ti eso no tiene explicación eso no tiene descripción aunque yo quiera describirlo eso no tiene descripción no hay manera que pueda hacerlo y ustedes saben cuántos días desde ese día yo he aguantado hacer un post por una niña enferma y que las personas me pongan que yo lo que estoy buscando es llamar la atención que ya yo aburro ustedes saben que yo tengo ahora mismo 1200 personas en línea y ese día en la unidad solo estaba mi mamá ¿qué quieres que te diga? ¿qué quieres que te diga? ¿quieres que te llene de un aliento que yo no tengo? no puedo no puedo aunque quieras no puedo porque además después de eso he visto he veo todos los días las personas caerse unos encima de los otros rimpiarse unos a los otros para sobrevivir para resolver su problema la gente el factor humano está muy débil quizás por eso veo y siento tan genuino y me parece tan genial y tan no sé ni cómo describirlo cuando alguien está dispuesto a ofrecer a ofrecerme ayuda a mí y yo digo señores me ofrecen ayuda a mí porque me conocen por este medio han llegado a conocerme señores y todas las personas que no conocen ustedes saben que después de ese día lo primero que yo quise hacer fue cerrar mis redes sociales pero Taola tú sabes bien que ese día ese mismo día me escribiste al privado para provocarme para provocarme eso no es de caballero ¿y cuál fue la provocación? así dices que no te han puesto el gas pero en la foto detrás de ti bien se ve el metro contador a ver ahí hay dos opciones una eres un iletrado y no te detuviste a leer que estaba transmitiendo en vivo desde la casa de mi abuela y dos lo hiciste con premeditación y alegocía con el objetivo de que yo explotara pero las faltas de respeto tienen un límite por eso llegamos hoy aquí por eso llegamos hoy aquí y yo voy a ser completamente sincera yo no veo en ti yo si mañana tuviera que elegir yo no puedo confiar en ti sería una hipócrita si dijera lo contrario porque este tipo esta naturaleza de desprestigio contra todo y todos no la he visto solo contra mí si tu problema fuera yo yo creo que me revisaría más pero tú sabes cuántas veces yo te he oído hablar mal de otras personas pero de personas que sí tienen trayectoria no de mí no de mí que voy a repetir no soy una opositora no milito en ningún lugar o sea yo no puedo llenarme de una gloria que no tengo ok eso es lo justo lo correcto pero tú has hablado mal de Carolina Barrero tú has hablado más de Ariadna Mena tú has hablado más de Mónica Baró tú has hablado más de Jordán Cabarle de cuántos más pero sabes por qué vienen estas imágenes a mi mente de estas personas no porque sean mis amigas Dios sabe que a título personal no conozco a ninguna a ninguna de hecho ni a Jordán que la conozco señores a pesar de que nos hemos defendido mutuamente nosotros no nos conocemos nunca nos hemos visto porque no se ha creado la oportunidad porque la vida de las dos es atareada hemos elegido confiar en el mensaje de la otra escucharla y decir bueno es una persona con un mensaje similar al mío ¿sabes por qué las menciono a ellas? porque casualmente también son mujeres y hoy dijiste que estamos en igualdad que no me victimizara por medio de mi condición de género no yo no tengo una condición de género yo tengo un género yo soy una mujer y soy una madre y muy a pesar de mi alteración te dediqué 15 segundos diciendo no difames más de mí pero internet tiene memoria ahí los invito a todos a que vayan vean la directa y vean si es cierto o no lo que dije que le dediqué 15 segundos y que no tenían como objetivo desprestigiarlo solo pararle los pies y decirle no hables más de mí de que yo yo soy una mentirosa ah ayer dijiste que era una mala madre además porque lo primero que hice después de tener luz fue dedicarte unas palabras a ti no mijo no tú no eres tan importante así no te creas cosas tampoco a ver controla tu ego date el consejo que le das a todo el mundo llénate de humildad ahí me pusieron la luz a las 4 de la tarde mis hijos estaban dormidos cuando yo hice esa directa a las 11 de la noche mi casa todo estaba hecho tenía tiempo para hacerlo tiempo e interés de hacerlo porque tus seguidores tu cuarteto hoy Carlito Madrid Carlito que consejo tú me puedes dar mi amor otra vez como padre te vi hablando que si las madres cuando tú hablas mal de las madres cubanas cuando tú dices que las madres cubanas no tienen que pedirle nada a nadie que lo que tienen es que reclamar sus derechos yo esa saga no me la pongo porque tú sabes la cantidad de veces que yo he salido a defender a mis hijos mis hijos a mí se me sentaron delante de este teléfono mis tres hijos mis tres hijos a mí me llenaron del valor de decir lo que yo jamás hubiera dicho mis tres hijos pero mis tres hijos me llenaron del valor de pararme en la reunión por el código de la familia y decirle a los viejos que estaban ahí en una circuncisión donde no debieron haber hecho esa reunión porque fueron tres gatos y ustedes bueno todos los como es los revolucionarios que me están viendo en este momento los que apoyan ustedes saben que una reunión para que se pueda llevar a cabo y se tome un acuerdo del tipo que sea tiene que tener el 50% de la asistencia más uno en mi circuncisión fueron tres gatos y yo y el abogado que nos pusieron no sabía ni donde estaba parado él no podía defender ni sus propios criterios el pobre y ahí de cara miren de cara a la gente pues mis tres hijos dije que no estaba de acuerdo con el cambio entre patria potestad y responsabilidad parental porque me parecía que no tenía un mero objetivo lingüístico yo soy lingüista y la sinonimia siempre enclava en sí algún cambio en la entrada léxica semántica siempre tiene un cambio de sentido no es lo mismo decir tú eres bonita a decir tú eres bella ustedes lo saben y son sinónimos pero no es lo mismo entonces yo ese día de cara a los que podían agredirme burlarme humillarme les dije yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque es derecho natural de los padres responder por los hijos de cara a los hijos así estoy de acuerdo con que los padres abusadores los padres violentos los padres desentendidos que hoy sobran los padres desentendidos en la Cuba de hoy hay muchos padres desentendidos y si no me creen a mí entren y revisen los posts de las madres del grupo madres cubanas por un mundo mejor revisen cuántas madres han preguntado esos padres que están desentendidos pero no quieren darle los poderes de salida del país de los hijos ¿qué se puede hacer? ah bueno hoy con el código de familia eso tampoco se recoge es que si hay que ir a tribunal que si no se que buen guau 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 pero nada se queda en el aire tienen los mismos derechos y muchas veces son mujeres que lidian solas con los hijos muchas veces y yo eso lo dije ahí de cara ahí miren dando mi carita ahí no lo digo para que me pongan una corona de laureles porque a mí no me hace falta la corona de laureles lo digo para que entiendan que mi motor impulsor no es el gas es mis hijos son mis tres hijos mis tres hijos me han llenado del mejor ser humano y a las personas que no me llamen mis tres hijos me llenaron a mí del valor de hacerlo impensable pero también me han llenado de tantos valores humanos de otros de ser honesta de ser transparente de ser empática por eso ese día cuando salí ese día después de ese trago amargo mi primer impulso fue voy a cerrar mis redes sociales y me voy a olvidar de todo esto porque mis tres hijos me necesitan porque por encima de todos yo por encima de todo y de todos yo amo a mis hijos y eso no hace de mí la mejor patriota pero el que está buscando en mí el mejor patriota error este no es el perfil eso no hace de mí el mejor patriota pero sí la mejor madre entonces cuando tú Carlito hablaste más de las madres mi vida yo no me lo cogí para mí ¿viste? incluso refiriéndote a mí yo no me lo cogí para mí eso no me toca a mí eso no me pega a mí no me pega a mí y me he llenado de una empatía que después de pensar voy a cerrar mis redes he dicho no porque hay otros niños en Cuba no solo los míos y ser mamá me ha ayudado a pensar en ellos también y a pesar de todo he dicho voy a compartir voy a repostear cuando lo que tengo deseo es de claudicar he dicho no no porque mis que 20.000 seguidores hoy pueden hacer más que yo sola cuando yo veo un post de alguien que necesita ayuda y me lo quedo para mí puedo brindar ayuda o no yo puedo tener la medicina o no yo puedo tener la sangre o no pero cuando yo lo comparto hay 20.000 personas que pueden estar dispuestas a ayudar y en mi experiencia en mi experiencia señores y en mi experiencia hay personas que están dispuestas a hacer entonces yo sé que mi discurso del martes no es lo que quieren escuchar los optimistas pero es lo que está pasando los optimistas quieren creer que el pueblo se ha ganado de un descontento tal que estaría dispuesto a lo que sea pero lo que en la práctica vivo lo que en la práctica experimento es que no es del todo así no lo es y lamento si eso no lamento si eso no 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 sé lamento miren si eso no es lo que quieren escuchar de mí lo lamento mucho señores lo lamento mucho pero también lamento cuando la gente en la calle me dice ¿por qué tú no eres delegada de la circunscripción? ¿por qué tú no eres diputada a la asamblea nacional? y les digo no no porque empiezo a sentir compromisos ya cuando adquieres ese tipo de responsabilidades te llenas de compromisos que distan de mi deseo de hacer por el pueblo ya ahí me siento condicionada y yo sí tengo deseos de hacer por Cuba tengo tantos deseos de ayudar a la gente caballero me han creado un compromiso ustedes me han creado una responsabilidad civil que en mi vida yo la había sentido esto es de loco esto es una cosa loca porque yo lo que debería es tener instinto de supervivencia y correr y salvarlos a ellos y salvarme yo y ustedes me han creado un compromiso cada vez que confían en mi cada vez que eligen confiar en mi sabiendo que fui militar porque lo saben sabiendo que fui militante de la juventud sabiendo que mi familia estuvo integrada lo saben pero saben también que cada vez que hablo hablo con el corazón en la mano con la verdad hablo con verdades no busco manipular a nadie si alguien cree que no estoy en lo cierto lo puede decir lo puede decir por mi lo puede decir puede decir Amelia te estás equivocando no es así lo que no pueden decir es que yo soy una segurosa que soy una mentirosa eso no lo pueden decir eso no es educativo eso no es libertad eso no es democrático y a ustedes les gusta hablar de la democracia a ustedes les gusta hablar de la democracia y realmente no sé qué más decirles lejos de decir que no sé que lamento si hoy decepcioné que lamento mucho si antier no fui mi mejor versión que lo lamento tremendamente pero que eso no cambia la realidad eso no cambia la verdad lo que es cierto es cierto es así ahora ah y una última cosa antes de difamarse entre ustedes o ustedes para mí recuerden que vivieron aquí que todos formamos parte del sistema algún día un día lo fuimos aquí la gente no salió de Cuba en el globo de Matías Pérez salió por la aduana del aeropuerto José Martín o del aeropuerto de su provincia cualquiera que fuera sí porque los habaneros somos un poco centristas salieron por ahí por ese aeropuerto así que tuvieron que haber salido algunos más explosivos y otros menos explosivos pero por ahí fue por ahí no les estoy quitando su derecho a hablar no les estoy diciendo a nadie que no los escuchen estoy diciendo que sientan empatía y respeto y respeto que su empatía los ayuda a tener respeto por el que está adentro o sea así miren para adentro y digan bueno están adentro no es ser condescendiente pero respetar hay que respetar yo nunca he puesto en duda los esfuerzos de nadie yo nunca me he sentado aquí a denigrar a nadie mira que ahora el día que defendía a Jordanka no sabía que eras tú precisamente quien se había metido con ella e inconscientemente te voy a hacer esta anécdota cuando tú hablaste de Coco Fariñas y ejemplificaste cómo había ofendido a Rosa María Payá ese día yo estaba en el salón de la manicure y éramos seis mujeres y ese fragmento de tu programa entró en la reproducción en curso de lo que estábamos viendo en seis mujeres tres dijeron así será la muchacha para allá esa que Fariñas dijo eso y las otras tres dijeron no que feo Fariñas hablar de una mujer ¿quién quedó bien ahí? nadie 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 por eso cuando hablé de la desunión y de cómo es un mal ejemplo para las personas que quieren hablar hoy esto que está pasando conmigo hoy esto tiene un impacto más negativo en que otros hablen que el día que Cuba debate me dijo un artículo esto que está pasando hoy tiene un impacto mayor porque entonces la gente empieza a sentir que no va a recibir apoyo ni de los revolucionarios que no van a tener una visión objetiva de ver un problema real y tratar de arreglarlo ni de los contra revolucionarios a los cuales nunca vas a estar al nivel que te espero que estés nunca vas a poder cumplir sus expectativas y la gente se recoge inevitablemente no debería pasar la gente debería responder más por sí mismo que por los demás yo hablo por mí y después asumo las consecuencias de lo que digo las asumo pero lo que pasa es eso el mensaje subliminal es ese es ese y es verdad es verdad que te cae en palo señores que te cae en palo a mí me han caído palo amistades me han dado la espalda amigos queridos no amigos de ayer amigos queridos me han dado la espalda me he quedado sin empleo de personas que confían en mí que siempre han confiado en mí para que sea su intérprete para que sea su traductora y me han dado la espalda me han dicho amén ya hasta aquí he tenido problemas familiares conflictos familiares porque no vayan a creer mi familia apoya y me protege de lo que me pueda pasar pero no siempre están de acuerdo conmigo no todo el tiempo están de acuerdo conmigo mi papá señores desde que todo esto empezó la comunicación con mi papá es cada vez más difícil vivir en su techo y bajar la cabeza cuando el día 23 o 24 estuve todo un día en una estación de la policía después llegué a mi casa y mi papá decirme ¿cuántos estuvieron ahí para ti? y el día del cerro ¿cuántos estuvieron para ti? y cuando han venido aquí a mi casa ¿cuántos han estado para ti? y mi papá no estar de acuerdo con que yo haga esto ya está para mí y además aguantar el bochorno de las personas que él considera sus amigos de una generación completamente diferente a la mía con 82 años que tiene con una reputación porque mi papá tiene una reputación por persona decente no por dirigente por persona decente y que haya personas que hoy no quieran mirarlo no quieran mirarlo vivir con eso vivir a veces con que Antonio mi esposo se ponga bravo de que lo meta en este ruedo sin haber abierto la boca que sin saber nada me encuentra haciendo esto de momento y me diga Amelia sé un poquito egoísta un poquito nada más tengo miedo que te pase algo todo eso todo eso vivir todo eso y vivir pensando en todo tipo de situaciones desafortunadas y que no me han acontecido pero que nunca sabes y te vuelves medio paranoico y sabes y sabes por qué nunca les había dicho porque siempre pensé que iba a desalentar a la gente si lo decía pero quizás si lo hubiera dicho antes hubieran sido un poquito más respetuosos un poquito no obstante el que quiere creer cree aunque uno no enseñe nada y el que no quiere creer no cree aunque le pongas delante todas las pruebas porque es así es así y habiendo dicho esto y sin querer herir sensibilidades solo dejando todo en su sano lugar pues nada me retiro por un mes por un año por tres días no lo sé no lo sé si fuera sensata definitivamente si fuera un poquito sensata pero como me ganan las emociones no puedo comprometerme a nada pero el otro día dije que poniendo a mis hijos en primer lugar porque estos disgustos constantes más la manera en la que vivo más todas mis preocupaciones no me hace bien tampoco les hace bien a ellos porque le transmito mis preocupaciones hace rato los estoy obligando a madurar los obligo a madurar cuando los llevé a Jalisco Bar y los paré así delante y les dije o el helado o la brincadera no hay opción no tengo opción o brincan o toman helado o se compran un juguete que te lo venden afuera o brincan adentro del parque los obligo a madurar muchas veces cada vez que los saco a la calle y les digo cuidado en cómo se comportan cuidado con lo que dicen porque a su mamá la conocen las personas ok y ustedes tienen que dar el ejemplo ustedes son responsables de dar el ejemplo los obligo a madurar y los obligo a madurar cuando ya su mamá no ha podido facturar pagar más y les digo no puedo comprar juguete este año no hay mochilas nuevas y las personas que me conocen saben que no lo estoy diciendo para que me ayuden económicamente porque no acepto que nadie me dé nada solo mi familia a mi familia yo me quito el sombrero con mi familia sí y soy una persona considerada para eso que dijiste que a mí me mantienen de allá y hablo más de ellos te perdiste en un campo de lechuga te perdiste no voy a mandar a nadie de dar testimonio por mí solo diré que soy sumamente considerada con todos con Tony quien es mi esposo lo soy con todo el mundo entonces sí duele sí duele y yo no sé cómo eso puede contribuir en algo a ese cambio para mí eso es British Chisme para mí eso es tratar de destruir a una persona innecesariamente eso de decir que tú que yo que el otro que entonces porque tú dijiste porque tú lo que quieres es seguir tergiversando y enredando y enredando pero además invitando a otros también a hacerlo ¿cuántos programas hay de ti ahora preparados? entonces ¿cuántos hay en línea? 1200 a las 1200 personas que están aquí muchas gracias por unirse a esta transmisión muchas gracias por el apoyo si es que me lo están dando si no me lo están dando y se unieron para atacarme yo no soy de las personas que leen los comentarios para no desconcentrarme eso siempre lo he dicho yo no leo inmediatamente no lo hago y por última vez acepten mis más sinceras disculpas por mis vocablos del martes es algo que no volverá a pasar que no me permito que me pase así que bueno tengan buenas tardes y feliz semana para todos